Isaías 4029 Luis Fernando Cortés Gabriel Inaker Flow Luis Terlavos Es inexplicable La manera en que te pienso Te has vuelto inalcanzable Pero que cobarde He sido porque aun te quiero Y tengo miedo Tengo miedo de perderte Y de verte En unos brazos ajenos Y aun te amo Porque aunque te quiera lejos Mas cerca te deseo Ni yo mismo me entiendo Dime cual es este juego Y lloro Y lloro Porque en mi cama tu no estas Dime si crees Que esto quizas pueda cambiar Si dices no Si dices no Juro que no te buscaré Y aunque me cuece Yo seguiré En el proceso De olvidarte No quiero seguir así Quiero a tu lado despertar El sabor de tus labios Me hacen tanta falta No quiero seguir así Yo estoy dispuesto a todo Solo si dices que no Yo si de ti me alejo En el torres En el torres Chicos Night de Colum Johnny Barcelona Jason Jason figura Jason figura Wilder Salgado Y licenciado Y lloro Y lloro Y lloro Porque en mi cama tu no estas Dime si crees Dime si crees Que esto quizas pueda cambiar Si dices no Si dices no Juro que no te buscaré Y aunque me cuece Yo seguiré En el proceso de olvidarte No quiero seguir así Quiero a tu lado despertar El sabor de tus labios Me hacen tanta falta No quiero seguir así Yo estoy dispuesto a todo Solo si dices que no Yo si de ti me alejo DJ Richin Michael Flow Richard Conga Rekka Tecla Y DJ Y Juan Sandoval En el beat No te preocupes que aquí soy yo Chris Ted La Voz Decídete mi nena Que es lo que quiere Ese vibe viene a mi tampoco me conviene Si dices que no Olvidate de este nene Si dices que sí Este drena ¿Y quién lo frene? Decídete mi nena Que es lo que quiere Ese vibe viene a mi tampoco me conviene Si dices que no Olvidate de este nene Si dices que sí Este drena ¿Y quién lo frene? Decídete mi nena Que es lo que quiere Ese vibe viene a mi tampoco me conviene Si dices que no Olvidate de este nene Si dices que sí Este drena ¿Y quién lo frene? No quiero seguir así Quiero a tu lado despertar El sabor de tus labios Me hace tanta falta Decídete mi nena Que es lo que quiere Ese vibe viene a mi tampoco me conviene Si dices que no Olvidate de este nene Si dices que sí Este drena ¿Y quién lo frene? Decídete mi nena Que es lo que quiere Ese vibe viene a mi tampoco me conviene Si dices que no Olvidate de este nene Si dices que sí Este drena ¿Y quién lo frene?